Muy bien, nos vinimos ahora al Club Sport, porque acá también hay mucho movimiento, mucha actividad, bueno, como siempre, el club a pleno, bueno, Manzana Arce, Janet Berge, obviamente, nos van a contar un poquito sobre la colonia, ¿cómo va hasta ahora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, la verdad que muy bien, es lo que el club esperaba, con la cantidad de chicos más o menos que queríamos tener, para trabajar tranquilos y cómodos. Bueno, Janet, sabemos que siempre en la colonia, además de la pileta, hay otras actividades también, ¿qué actividades se preparan o prepararon para esta temporada 2022-2023? Bueno, ahora, con el tema de las fiestas, las primeras semanitas era preparar todo lo que era la Navidad, más adelante un poquito de Reyes, pero bien, me echando un poquito de eso, y me echando con actividades deportivas, recreativas y pileta, obviamente. Obviamente, bueno, y sobre todo que las temperaturas están ayudando, por lo menos, a lo que es temporada de colonia. Sí, sí, por suerte, venimos bien. Tuvimos ahí un poquito de lluvia con la Navidad, pero para lo que fue pileta, 10 puntos. Bueno, y con respecto a las edades, ¿desde qué edad hasta qué edad pueden venir a la colonia de Sport? De 3 a 12 años. ¿Hay lugar, cupo, para que se sigan inscribiendo? Sí, mirá, siempre siguen inscribiéndose los chicos, hoy porque casualmente ingresaron algunos chicos nuevos, siempre hay lugar porque el club es grande, tenemos los suficientes profes como para que trabajen, así que siempre tienen la posibilidad de ingresar. Y el club está en perfectas condiciones, por lo que podemos ver. Sí, sí, la verdad que el club sí, siempre, todos los veranos contamos con eso, con que el club siempre está en buenas condiciones, la pile, siempre bien arreglado, y bueno, no podemos esperar otra cosa. ¿Hasta cuándo se termina la temporada de la colonia? El 11 de febrero. Bueno, tienen todavía un tiempito para compartir con los chicos. Sí, sí, nos queda casi todo el verano todavía, sí. Bueno, ahí los están llamando, así que vamos a hacerlo rapidito. Chicos, la verdad que felicitaciones por todo lo que lograron. ¿Cuántos chicos aproximadamente tienen ahora? Y ahora hay más o menos 100, un poquito más de 100, 120, 115, 120 chicos. Bueno, ¿y cómo vienen con el tema? Porque con el tema del Mundial están todos cebados, así que vemos que en todos lados hay pelotas y todos quieren ser algún, digo, jugador de la selección. ¿Cómo vienen con eso? No, bien, los chicos sí aparecen con las camisetas del Diu, de Messi, con todas las camisetas de los jugadores. Creo que fue algo muy lindo para todos los argentinos y bueno, esto es lo que esperábamos y los chicos más, están enloquecidos. Ustedes, me imagino que también, ¿no? Re involucrados con esto del Mundial. Sí, sí, ya la primera semana y también tuvimos un poquito de actividades del Mundial, haciendo cositas. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre acá con nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias!